Entérate cuánta lana se ha ganado Maite Perroni gracias a su oscuro deseo. Te cuento los detalles aquí en Famosos al Día. Maite Perroni se ha convertido en una de las actrices más relevantes de la pantalla chica en el cine y las plataformas digitales, lo cual obviamente se ha visto reflejado en su cartera. Si bien sus protagónicos tanto lo que sería en el cine como en telenovelas han dado mucho de qué hablar a través de los medios, no fue sino hasta su papel como tal en la serie de Netflix Oscuro Deseo que realmente se le ha dado un valor mucho mayor a su trabajo. Significativamente esto ha cambiado gracias a estas eróticas escenas que se pudieron ver a través de dicha serie, a través de dicha trama que pues obviamente ha generado que hable mucho del trabajo como actriz de Maite Perroni. Según informes fueron más de 35 millones de personas las que sintonizaron Oscuro Deseo para que tengan más o menos un número de lo que se está manejando esta serie que se ha convertido incluso en una de las favoritas a nivel mundial en la plataforma de Netflix, razón por la cual entonces pues incluso ya se está a la espera para lo que sería una segunda temporada, esta segunda temporada que ya ha sido confirmada incluso recientemente en algunos días atrás, pues debido a lo que sería todo esto que ha generado tanta pues tanto ruido a través de los medios de comunicación, el sitio web LifeBotsSet pues reveló lo que sería cuánto dinero, qué cantidad de dinero recibe entonces Maite Perroni anualmente por haber sido parte de esta exitosa producción, la cual pues ya ha generado tanto de qué hablar. Ellos han señalado entonces que va entre 100.000 y 250.000 dólares que es un equivalente a dos o cuatro millones de pesos. Esto es lo que se mete ella a través de un año de trabajar en esta serie y con eso entonces la ex RBD asegura lo que sería una fuerte suma monetaria en su participación en la segunda temporada de dicha trama, la cual ha sido muy bien aceptada para el público como se los dije anteriormente y es que pues fíjense bien, según la revista GQ de España, pues cuando un actor vuelve a firmar un contrato para lo que sería una segunda temporada de cualquier serie, pues la cantidad de dinero que podría incluso recibir por esa participación, por lo menos en el caso de Maite Perroni o Alejandro Spacer, pues ronda entre los 200.000 y 400.000 dólares por la serie de capítulos y escenas que estén estipuladas entonces en ese contrato que los hagan firmar. Cabe mencionar incluso que pues incluso esta cantidad que recibe por parte de Netflix realmente no es sólo lo que ella está haciendo, pues ella también tiene otras ganancias que incrementan pues sus ingresos porque tiene otros proyectos laborales en puerta, pues otros que ya está ejecutando, incluso forma parte de ser embajadora de ciertas marcas de moda, de belleza y con esto pues ella va simplemente sumándole y sumándole a su cuenta bancaria. Pues con frecuencia ustedes saben que la buscan gracias a su innegable belleza que no se le puede quitar y la gran personalidad que ella tiene. Y es que sin duda pues Maite Perroni seguirá cosechando éxitos en su carrera, pues desde el lanzamiento de ella a la fama, pues en la telenovela RBD, pues fue muy exitoso, ella la conocimos incluso como una de las famosas populares dentro del mundo del espectáculo, gracias a su participación en esta telenovela. Por allí nosotros recordamos a la famosa Lupita, así la conocimos entonces en el 2004 cuando ella participó en esa telenovela y pensar que cuando eso era la pequeña Lupita y mírenla como está ahora con su oscuro deseo. Pues ahora vemos cómo se está llenando los bolsillos y quiero saber qué les parece a ustedes esta información. ¿Qué tal opinan ustedes de la cantidad de dólares que recibe entonces la actriz por su personaje en Oscuro Deseo? Déjenme sus comentarios y recuerden entonces que si nos están viendo a través de Facebook pueden darle seguir acá arriba y si nos ven a través de YouTube ya saben qué hacer, suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.